hola aquí su amigo estriado traiéndoles un pequeño vídeo de noticia bueno en el último vídeo de la micu expo 2018 que suben el canal hablamos sobre la fecha la cual se va a realizar aquí en ciudad de méxico no sabemos si va a haber una presentación en monterrey pero esa muy probablemente se desvele más tarde bueno y en ciudad de méxico ya sabíamos que se llevaría a cabo este concierto el 19 de julio en el pepsi center y el día de hoy hace unos cuantos minutos pepsi center ha por fin publicado cuando inicia la venta de boletos para este evento y el precio de ellos aquí como tenemos en este tuit que publicó los boletos comienzan a venderse el 10 de enero a partir de las 19 horas 7 de la tarde y el precio para cada uno de ellos va a ser VIP 2600 pesos box superior 900 pesos general 780 pesos sección c 600 pesos y la zona para discapacitados 780 pesos bueno al ver esto dije cómo estará ubicado la organización de este área para eventos de los conciertos así que decidí investigar un poco así que en la página de ticket masters méxico que es la que se encarga normalmente de vender los boletos para este tipo de eventos aquí tenemos una imagen representativa de cómo está esta área para los eventos en la imagen de la izquierda tenemos la planta baja en la cual se ubica el escenario el área general el área vip que es como un palco o algo por el estilo el área vip 2 ramón así lo pusieron y el área para discapacitados y en el lado derecho está la planta alta con la sección c12 y 3 aquí si pueden ubicar mi mouse está unas pequeños haciendos que dicen b1 b2 hasta b12 estos son los box los cuales mencioné ahorita en la sección de precios o si alguien tenía duda de cómo está y ubicado a toda esta área pero recuerden algunos boletos como el ejemplo del vip pueda aparte del lugar que se te va a corresponder y ip a veces traen beneficios como la bolsa de souvenirs o a lo mejor te pueden dejar entrar antes al área del evento cosas así pequeñas para que no estés batallando tanto o haciendo fila bueno sólo tengo que decir que pues nos vemos allá en el último vídeo les dije que no sabía si se iba a ir o no y ya me decidí si voy a ir que alguien anda por ahí o va a ir alguna de esas cosas recuerden que tengo redes sociales facebook y twitter o comentarios aquí en el vídeo para igual nos juntamos ir a comer yo que sé algo por el estilo recuerden que si les gustó el vídeo dejen un like y compártelo que eso a mí me ayuda muchísimo yo fue estrellado y nos vemos a la próxima chao